muy buenas a todos mi nombre es nico y sean bienvenidos a un nuevo vídeo delegado avatar y esta vez nos encontramos con el episodio número 8 de la primera temporada de la serie live action de avatar en netflix y bueno episodio número 8 el final llevamos siete episodios entre muy buenos y excelentes así que tengo bastante expectativa por este final aunque bueno obviamente el mes de ser un poquito de emoción por si hay algún fallo que no me gusta digo algún cambio que no me gusta y cositas así mínimas que bueno podrían pasar pero bueno en general estoy bastante feliz por cómo estaba resultando este esta adaptación y nada tengo ganas de verme ya este episodio con ustedes y nada vamos a ello vamos Dios Episodio número 8 Leyendas Un modo o otro Esta es donde mi viaje se termina Lu Ten hubiera sido orgulloso Deberías a ti es tan divertido Recuerda tu respiración Podríamos salvar tu vida ¿Cómo me están llegando? ¿Cómo me han logrado llegar a Zuko y Airo? Con todo el tema de Lu Ten Cada vez que lo mencionaron me he emocionado Ay, Airo Ay, Dios Lloro Gracias Paku no entrenó a Katara, ¿no? No Eso quedó así ¿De dónde vas? A incluso las odds ¿Qué irá a hacer? ¿Qué? ¿Apa? Ah, no, ya empezaron los monotaques ¿Dónde estamos? ¡Vamos! Ok, empezó el asedio ¿Dónde está? Olvete tu orgullo Esto es sobre la survival de los venezolanos Y necesitas toda la ayuda que puedes obtener Sabes que podemos hacer una diferencia ¿Nos? ¡Jajaja! Sonido de niña ¿Se en peligro de ti! Es el último cuando nos detenemos de tener un futuro. Descubre a ti mismo, chico viejo, y dejemos el trabajo. El lado izquierdo de la pared necesita un reforzamiento. Puedes ayudarlos a reparar el daño. Y ver si los guerrilleros necesitan algún otro asesor. No voy a esconder mientras todo el mundo está riscando sus vidas. ¿Qué va a hacer? Si algo debería suceder conmigo, ¡Dios! ¡Vamos, Katara, General! ¡Vamos, Katara, General! Más acordada de los Jedi, que eran tipo Ahsoka Tano. Era una chica de 16 años y ya era General Buu en la guerra de los clones. Es la luna de Ice. Las barreras entre los mundos físicos y los espíritus, se crean muy lento en esta noche. Conveniente. ¿Quién lo llama? ¿Kuro? Aang. ¡Momo! ¿Momo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Momo! ¿Momo? ¡Oh! ¿Estás vivo? ¡Bareil! ¡Dios! ¡Qué intenso! ¡Momo! ¡No! ¡Barde, ¡Momo! No! ¡Dios! ¡Barde, no me asustes así! ¡Gracias! ¡Dios! No, pero sé a dónde nos tenemos que ir. ¡Avatar! No hay espacio para correr. Lo haré. Voy rápido. go isi le dice ah le dijo a Zuko ah se le dijo a Katara si se le dijo a Katara llegaste atrás lo peor es que no Katara no encontró un maestro técnicamente que ambición es esta Dios oh Dios 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 yui no no Me gusta como el fuego hace que un poco de color se vea cuando el fuego lo ilumina. Han se va a morir. No puedo creer que estoy viendo hasta el live action. Coisila. 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 Te jugaste. Ozai estaba jugando con ti y el ganador es el que sin la cárcel de mi padre. Ozai estaba usando ti como motivación para tu hija. ¿Quién cree que era mi asamble? A través de todo esto, quien identificó las escuelas de espíritu blanco como tuya. Y tú eres el fuego en el que su iron fue fundada. ¿Lo mató? Ah, no. Qué locura. Tiene que levantar una ola gigante y tirar atrás varios barcos. Creo que está muerto, loco. Qué loco que esta sea la primera agua control de Anker. Tipo, antes no lo vimos hacer algo control. Está aplastando los barcos. Bastante brutal. Es una batalla muy directa con la gente. Qué excelente imagen esta. Me encanta. Aang! Por favor, vuelve. Aang está perdida. No puede. All that's left is a vengeful spirit who will roam endlessly looking for its partner but will never find it. Segundo beso. Ya va uno por delante de Suki. Do you know why the ocean and moon spirits take physical form for a night? Because they want to know what it is to be mortal. It's worth the risk to be alive. Even for just one night. Yui! 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 Queda un buen desastre. Yui! Yui! ¿Yui? João! Yui! Nooo! Los estudiantes! Oh nooo! Pobrecitos. Y ahí está Han! Oh, pobrecitos! Qué fuerte ver muertos, literalmente, o sea, te están mostrando el peso auténtico de la gafa. Y el avatars still has to learn waterbending. En ese caso, no podría haber pedido un mejor master. No. You're gonna learn waterbending, and I'm gonna make sure of that. And then earthbending... Which means back to Omashu. For the first time in a century, Omashu is ours. Now only Ba Sing Se stands between us and the total conquest of the Earth Kingdom. Nomashu. Omashu. It's ours! For the Fire Nation! Yaaayyyyaaaaaaaa So. What's next? Dio, genio. Too 경우? Soon! Bueno ese fue el episodio Número 8 y último De esta primera temporada Del live action de Avatar El último maestro aire de Netflix Wow Me gustó muchísimo el capítulo Muy buenos visuales El coisila Excelente Hay una frase que dije en ese momento Un poquitito antes Cuando Angle entra en estado de Avatar Que es, no puedo creer que estoy viendo Esto en live action Y es que es eso, es que estoy muy feliz Haciendo un poquitito De análisis General Aunque seguramente como les dije antes El video general Lo subí antes que esta reacción Pero bueno, por eso Voy un poco más A decirles Que me pareció este episodio 8 Me gustó muchísimo La acción Me gustó muchísimo todo O sea La construcción de Yue Como había dicho Fue justamente para su sacrificio Para que tenga un poco más de sentido Lo que pasa ahí Y también tenemos a Katara Que también pudo ayudar En las defensas de la tribu Agua del norte Junto con otras Con las demás mujeres Ang Que tiene este gran peso De ser el Avatar Que me parece que lo están manejando De forma excelente Porque es un tema muy serio Pero no llega a ser Un tema oscuro O deprimente O sea Él sigue siendo un niño Solamente que obviamente Cuando la temporada va avanzando Él se va dando cuenta Del deber tan importante Que tiene por cumplir Y no me pareció Muy oscuro O muy deprimente O demasiado Llevado a un extremo Si bien obviamente Ya no era un niño tonto Pero Que hacía tonterías O jugaba Pero No fue tan Oscuro ¿Se entiende lo que digo? O sea Creo que El balance está ahí Presente Y sobre todo Lo que más Importa para Ang Como personaje Es la influencia Que tiene Sobre él Katara y Soka Me parece que Han construido Muy bien A ese trío También tuvimos ahí Un momento de Soka y Momo Que Momo Casi que Se nos va Se nos va Momo Casi perdemos a Momo Lo cual me dejó Bastante sorprendido Porque había visto Que le habían aplastado Las piedras Cuando salvó a la niña Pero no le presté atención Porque dije No creo que No creo que le pase nada Seguramente quedó por ahí Se salvó de pedo Y cuando nos lo mostraron Ahí abajo de las piedras Moribundo Básicamente Dije ¿En serio hicieron esto? No lo puedo creer O sea Y por suerte Después está bien Tuvimos adelanto Del globo aerostático Para que Sao y Airo Lleguen al oasis Y sobre Airo y Sao Capaz Un poco de lentitud Ahí de Airo De que Bueno Estaba atrás Estaba a dos pasos Y no hizo mucho Airo La verdad O no sé si todo pasó Muy rápido Hubo una cámara lenta Ahí obviamente No sé si eso pasó Mucho más rápido De lo que vimos Pero me pareció Como que Más allá de la cámara lenta Obvia Como que Sao pudo haber hecho Algo Perdón Airo pudo haber hecho algo Para que Sao No mate Al espíritu del alumno O por lo menos No al primer intento Que Ahí cuando Levanta el bolso Con aire control Y lo aleja También lo sentí Muy lento A eso Pero O sea Era obvio Que es inevitable Para la historia Lo que la historia Necesita Lo que la historia Necesita Es que Sao Mate al espíritu De la luna Y es difícil Llegar a ese punto Teniendo personajes Tan poderosos En escena Así que Se podría decir Que Queda un poquito Para Airo Un poquito Forzado Que Sao Logre matar Al espíritu De la luna Pero bueno Sabíamos que Tenía que pasar Y las escenas Que pasan después Cuando Aang Se sumerge Con el espíritu Del océano Y nace Koizila En serio No puedo creer Que vi eso En live action Y tan bien hecho Y sobre todo Con el Koizila Me gustó que Después en la batalla Se le dificulta Un poquito No es tan Una sola escena De un solo plano Música épica Aplasta Toda la flota Y listo Sino que Hay un desafío Para Aang Porque bueno Es una flota Entera Que lo ataca Al mismo tiempo Y pasó Lo que Dije que Iba a pasar Que es la ola gigante Chocando los barcos Entre sí Y ahí ya sí Que ve tirándose La verdad es que Todo muy interesante Acabo de ver La serie Por primera vez O sea No he visto nada más No lo he vuelto a ver Quiero decir Así que Capaz no puedo Ofrecer Un análisis Más profundo Pero seguramente Después de este video En un par de días Ya les estaré trayendo El análisis Detalle por detalle De este episodio De este episodio 8 Y nada Eso En general estoy muy feliz Pero bueno Eso seguramente Ya lo sabrán Porque Ya subí antes El análisis General de la temporada Pero bueno Gracias A todos Por haberme seguido En estas semanas De reacciones De reacciones Y análisis Supongo que Si no me falla El calendario Si no Eso Si no me falla El calendario Lo próximo Que seguirá Este video Además del análisis Del episodio 8 Va a ser un video En directo Para que hablemos Todos juntos De que nos pareció La serie Y ojalá Que tenga Segunda y tercera temporada Esa escena final Básicamente Nos lo adelanta La llegada Inminente Del cometa De Sosin Aunque no nos dicen Cuando va a llegar Por obviamente Eso que ya sabemos De que Posiblemente Tengamos un salto temporal Ah bueno Y no mencioné A Zula Que adelantaron Eso de la conquista De Omashu Y que es La gran villana Para Para esa hipotética Y esperemos Que ya segura Segunda temporada Capaz Cuando suba Este video Ya esté confirmada No lo sé Y a la tercera Incluso Así que No tengo ni idea Y nada Eso Los invito Como siempre A dejar su me gusta Al video Y suscribirse al canal Y comentarme Por supuesto Que les pareció Este video Yo soy Nico Esto es Legado Avatar Gracias Y hasta la próxima